Muchas bendiciones amigas y amigos del día de hoy verdaderamente bendecidos estamos abordando el horóscopo lunes 15 de mayo 2017 soltero expresado por la carta de la ofrenda a la emperatriz y nada más y nada menos el 6 de basto la carta de la ofrenda para los amigos y las amigas solteros y solteras a nivel laboral viene a decir como que encontrarás personas que te incitarán a hacer más de lo debido más de lo que va más de lo que abarca tus competencias pero tú tendrás como una intuición que te dirá ey, detente, hazlo despacio solteros para hoy lunes la emperatriz a nivel del amor viene a hablar de una mujer que se siente fuerte una mujer que se siente sólida viene a hablar de una mujer que se siente que es valiosa que estudie y que trabaja por lo tanto no desea a alguien que sea que esté minimizado en el amor que esté reducido que sea poca cosa desea a alguien que esté a su altura que por lo menos si está minimizado si su pareja está atravesando una mala situación que demuestre todo el entusiasmo que tiene hacia ella 6 de basto para los solteros a nivel individual viene a hablar de que sabes que estás frente a un abismo reflexionas y no te lanzarás simplemente entiendes que tienes que seguir transitando y tomarás las cosas con calma para descender así sea descender pero descender con calma no apresuradamente porque quieres cuidar tu vida ok bien amigas amigos este fue el horóscopo lunes 15 de mayo 2017 solteros para hoy expresado por los cielos y certificado por la ofrenda a la emperatriz y el 6 de basto si ha sido de comprensión para usted puede hacérmelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certeza recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos